¡Rápido! ¡Ya casi llegamos! ¡Uff! No logramos No creí contarla Me alegra que estés bien ¡Ah! ¡Hey! Lo siento ¡Hum! ¡Hum! ¿Ah? Música Soy invencible. Yo tengo el poder de poderes. He derrotado a todos los que se atraviesan en mi camino. Tengo la fuerza para que dejes de existir. No hay nada que puedas hacer. Porque yo soy Mono, el rey de... ¡Oh! ¡Hola, Mono! ¡A tu servicio, mi reina! ¿Qué rayos pasa contigo, Mono? ¿Se preocupa por mi salud? ¡Siempre ha sido tan dulce! Bueno, ya vámonos. ¡Cárgame! ¡Como ordene! ¡Pssst! ¡Hobby! ¿Qué? ¿Le permite tomar sus manos a mi lady? Por favor, no vuelvas a hacer eso. ¡Sí, ma! ¡Digo, Six! ¿Estás bien, mi amor? Aquí llegó tu papocho. Tu héroe. Tu media nereja. Tu príncipe encanta. ¡Cácter! ¿Y qué dejarás de hacer eso? ¡Hablan! ¡Pero por qué no te gusta! ¿Por qué me incomodas? No soy tan especial. ¡Para mi estilo eres! ¡Cállate! ¿Por qué estás tan rojada? ¿Por qué estoy enojada? ¡Dame de comer! ¡Ok! 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 Oh Hola Six ¡Sí, X! ¿Cuál de estos sombreros es el mejor? Solo quiero uno muy especial. Sencillo, moderno, elegante y sobre todo muy... ¡Hey! ¿Ves? Ese es el mejor sombrero. Ah, pero me gusta más este. Ah, ¿cómo que el del gnomo es mejor que el mío? Sí. Te pasas. Hola, mono. ¿A qué horas vas por el pan? Deja de mirarme así. Me avergüenzas. Déjate de mí. ¿Quieres? Hola, Kit. Discúlpame por no ir a la cita de la otra vez. Estuve muy ocupada con Six. ¿Me perdonas? Prometo compensarte luego. Tendréis hacerte unas galletas. ¿Te gustaría? ¡Ay, Six! ¡Quiero que me pegues o me parates de llamadores! ¡Ay, Dios! ¡Eres la espuma de mi chocolate! Hola, Betty. Sí, no te preocupes. ¡Guau, me gustaría mucho! ¡Eres tan linda, te adoro! ¡Eres tan linda, te adoro! ¡Eres tan linda, te adoro! Jejeje, me alegra que te guste. ¡Un osito! ¿Es la verdad? ¡Un osito! ¡Oh, cielos! ¡Mi osito, mono! ¡No llores, Six! ¡Tranquila! ¡Espera un poco! No eres suave, mono. Pero igual te abrazaré mucho. Ya sabes que me gusta hacerte feliz. ¡Aguanta! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí para salvarte! ¡Mira! ¡Está bien ahora! Así que... ¿Arriesgaste nuestras vidas por un osito de peluche? ¡Sí! ¡Su nombre es Mona Junior! ¡Y tú eres su tía! ¡Ah, ok! Jejeje, soy Papá Luchón. ¡No te preocupes, Mona Junior! ¡Tengo mucho amor para darte! ¡Aww! ¡Quieres ser como su papi! ¡Aww! ¡Quieres ser como su papi! ¡Mono seca! Monopoly Ajedrez Monotono Monadir Sigue corriendo Monócramo No Sabes Antes de que me salvaras Esta caja de música Era lo único Que me hacía sentir segura Me calmaba Y me permitía encontrar Algo de paz en este horrible mundo Mono Quiero que tú también Te sientas seguro La chica me enseñó a vivir Y me regaló Un bonito impermeable Mono rompió La caja de música Y me liberó El gnomo Me dio el poder De despertar Me convertí en Yo Porque todos estaban allí Pero Todos se han ido Todos se han ido No 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 Gracias por ver el video